Nunca olviden que el mejor camino es el respeto. Venezuela, ya estoy a punto de partir al aeropuerto rumbo a Israel y lo que les puedo decir es que me los llevo en mi mente y en mi corazón. Gracias por tanto cariño, gracias por tanto apoyo. Les prometo que voy a hacer todo lo mejor posible para que seamos escuchados ante el universo y les pido por favor que sigan cada uno de mis pasos en el mismo universo. Te amo, Venezuela. Cuando pierda todas las partidas Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Y cuando me amenace la locura Y cuando en mi moneda salga cruz Y cuando el diablo pase la factura Resistiré Oh si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 ¡Fuera! ¡Ahora sí! ¡Fuera! ¡Oh, si alguna vez me faltas tú! ¡Fuera! ¡Resistiré! ¡Erguido frente a todo! ¡Me volveré de hierro para endurecer la piel! ¡Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte! ¡Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie! ¡Resistiré! ¡Para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré! ¡Y aunque los sueños se me rompan en pedazos! ¡Resistiré! 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 Cuando ese sueño se pone más difícil, tienes que trabajar mucho más fuerte por alcanzarlo Y cuando sea la realidad dirán, esta es la recompensa Los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré